Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro canal, hoy día quiero compartir con ustedes el Baby Shago de mi futuro hijito o hijita, que en la cual en esta ocasión revelaremos el sexo de nuestro bebé, no, por no ser, y bueno chicos, esto no es nada de viajes, pero vamos a ver, tres horas después, y si, pero fue todo una mamá y suegra y salvó toda la carne, pero esto es después, vamos a iniciar el video desde el día de este hermoso día, ha salvado la carne la mamá, a todos, hoy día es algo diferente porque estamos saliendo, esto es mi trabajo, yo trabajo aquí, mira, es una estructura de bingo, ok, cuidado con recoger la torta porque hoy día preparamos el Baby Shago de mi novia, esta es la torta para la ocasión, se senta de los costados, y acá estamos para la torta, ahora tengo que ir allá a mi casa que estemos a unos, algo de 20 minutos, y acá estamos haciendo un poco de empanaditas, con lo que he tenido solamente lo hemos hecho, he hecho también carne a la parrilla para la ocasión, y acá yo estoy preguntando a todos sus invitados para saber que piensan si se da hombrecito o mujercita, es verdad, te he dicho que ha dicho que la видите es verdad, que es bellas, porque ha la panza con la luna, con la luna en el través del río que gira, al inicio, me decía que era femenina, pero después me decía que es más hermoso, porque es bella, pero yo espero ser en Ginefra, pero incluso si es más hermoso igual, no lo so, le vedamos, diferente? ¿Mas que es femenina? Como pensaba en el inicio, era un masculino, y como se comporta Isabela, parece que es un masculino. No, yo pensaba femenina, y ella me hace entender que es un masculino. Ah, no lo sé. ¿Quién es femenina? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Goku? No lo sé. ¿Quién eres? Ok, no, 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 no. ¿Es porque estamos a ir al circo, mano? Pero... ¿Va eso? ¿Esto es un legno massiccio? ¿Tagliado dallo? Sí, es un plástico. Danilo, ¿alora? ¿Cesante minutos? ¿Papá, ¿pá, por qué tú has dos piastos? No, lo sé. ¿Pero que tú has dos piastos? ¿Pero que tú lo ha hecho a ponerse un poco? ¿Mangas por dos? ¿Papá, ¿pás? ¿Papá, piapas? ¿Papá, pues, ¿pá? ¿Papá, ¿cuá? ¿Papá, puedes, ¿pá? ¿Dónde está mucho? ¿Tienes todo? ¡Cierto! ¡Chao bello! ¿Lo ha salvado yo? ¡Pollo! ¿Se no es cotto? No, 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 no ¿Se no es cotto? ¿Salsiccia? ¿Cierto? ¿Ti sembrava poco cotto? ¡Vale, vale! Poverino ¿Pasa piada? ¿Lo meto? ¿Lo meto da sola? ¡Agresivo! ¡Signorina, si aggresiva! ¡Buen appetito, ragazzi! ¡Un pezzo de carne o due! ¡Un pezzo, un pezzo! ¡Buen appetito a todos! ¡Beli e brutti! ¡Casi es! ¡Era stata la macchina que le he messo sobre! ¡Ah, qué corno! ¡Un pez, eh! ¡Chao bello! ¡Era stata la macchina! ¡Era stata la macchina! ¡Chao bello! ¡Chao bello! ¿Pero te integra? ¡Si! ¡Guau, qué bello la torta! Y aquí mi novia había comprado estos stickers para poder decidir que los invitados voten si será hombre o mujercita antes de que se explote el globo que dirá el sexo del bebé y pido también por cortesía si ustedes también se dan la molestia de comentar y votar también ustedes si piensan que será hombre o mujer y lo que están ahí con los stickers es mi cuñada con su novio acá está mi suegra atrás de mi suegra acá está mi suegro acá está nuestro amigo Daniel es amigo de familia y con anteojos y de ojos que está atrás de mi suegra está mi sobrina que se llama Milena Marta 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 no te voy a hacer ¿Debo ponerle maschil? El chico con el chico ¡Eco el chico! ¿Maschil o femenina? ¿Seguemos frágil o femenino? ¿Si? No, 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 no. 6, 5, 4, 3, 2, 1, maschio! E' maschio! Chi ha portato questo? Mamma mia! Ah, è vero, devo portare anch'io? Non posso portarlo? Oh mio Dio! Bello, guarda! Per Giuseppe! Va qui! Per Giuseppe! Per Giuseppe! Per Giuseppe! Per Giuseppe! Così! L'hai registrato? Sì, sì, bello, vero? Sì! Giovanni! 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 No, su di Maio! Giovanni! Dai, Sede, andiamo a giocare! Sì, andiamo a giocare, mamma mia! Andiamo! Ah! Voi, vieni, vieni! Chi è? Sì! Niedi, mia! Quanti non mi avete? Non so, dopo! Ah! Io lo voglio chiamare Alejandro! Alejandro? Alejandro! Alejandro! Allora, vediamo! Che serve Alessandro? No, non dimentico! Oltremmeno chiamiamo Paolo! Grazie! Paolo Bicchi! Bello, vero? Bellissimo! Ah, che bello! Ah, che bello! Il parco! Piip! Copertina bellissima! Wow! Wow! Da avvolgerlo! Sei giovanile! Da avvolgerlo! Metterlo la testolina! Guarda, devi rompere le unghie anche tu! Un brutabeste! Lo chiamiamo Gesù! No! Non si può! Gesù morì! Buongiorno! Buongiorno! Ah, io ci faccio fuori! Ah, è un gran zucchettino! Adesso proviamo! Allora, ti piace il nome Ivan? No! Dinosao? Lian? Sì! Io! Io! Sì! 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 Allora! C'è la Milena che ha detto che vuole che suggerisce Matteo! O Matteo o Paolo! C'è anche la cosa che dice che si sporca! Ah! Che carino! No! Vabbè! È registrato? Sì! Sto registrando! C'è se che vuole che le apri il chup a chup! Sì! Ho capito! Vieni qua che te lo apri la zia! Vieni! Il cappellino! Sperando che se lo voglio mettere, non come è stata! Se lo lancia! Se lo lancia! Se lo lancia! Se lo lancia! Ha quedato picolino! Sì! Ora voteremo 3 nombres! Cada uno di noi voteremo un nome! Que nome abbiamo? Primo! Brian! Lian! Brian! Ok! Brian! Ok! Uno per Brian! Dua! 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 Ok! Due per Brian! Tres per Brian! Liam! 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 Li! Anch'io... Anch'io! Anch'io! Va bene, io voto il Leo! Cosa voti? Mi vuoto il Leo! Ok, ha vinto Liam Bravi Si votavo Brian Le ha pari, ¿tapito? Brian, anche Brian Belli, estos dos La scelta era difícil Porque eran todos y tres buenos nomes No, el tercer no El tercer no, que schifo ¿Quién la ingresa? D-A-M 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 D, D, con la D D-A-M Con la D di cavallo Agradezco a todos que hayan visto este video Y bueno chicos Nos vemos en el próximo video Y saludos a todos Y les deseo aún más Un feliz año nuevo Hasta la próxima aventura chicos